Cabrera, y la terapeuta holística Olga Corona, por la señal de guanatosfm.net, y a través de Facebook, por guanatosfm.net guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes a este programa de Salud en Familia. El día de tenemos el tema de violencia en el noviazgo. Y para este tema tenemos como invitado al maestro Roberto Fierro, quien es especialista en sexualidad y género. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Creo que, creo que por ahí no me, no me escucha. Bueno, el día de hoy vamos a, a trabajar en lo que se arreglan estas fallas técnicas, que vamos a trabajar lo que es el noviazgo, ¿sí? ¿Por qué es importante que estemos abordando este tema? Estamos cerrando el mes de febrero. Como saben, hemos venido trabajando temas que tienen que ver con la cuestión de pareja en este mes. Este es el último programa en el que estoy como conductora y pues vamos a estar cerrando con este tema súper importante en México, ya que las cifras de violencia en el noviazgo han incrementado de manera severa. Según algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, se dice que en México existe un 76% de denuncias de violencia en el noviazgo y esto por la población de adolescentes, en los cuales un 15% es a la violencia psicológica y un 17% a la violencia sexual y física. Con el invitado especial nos va a estar mostrando algunos de los datos, de los ejemplos, debido a su especialidad en género. Antes de iniciar con este tema, me gustaría también platicarles que dentro de la misión de Centros de Integración Juvenil, es justamente atender de manera con calidad todo lo que es el tratamiento y prevención de las adicciones con enfoque de género, sin discriminación y con equidad. Por eso es importante que trabajemos este tema. Pueden participar, pueden mandarnos mensajes y pues les doy la más cordial bienvenida de parte de Centros de Integración Juvenil, Tlaquepaque, y de parte de mi directora Rosalba Rodríguez Rodríguez. Me gustaría iniciar describiendo qué es el noviazgo. Por ahí ustedes que están teniendo un proceso de pareja, que están empezando de novios, no aplica para los que están casados, se han preguntado qué significa el noviazgo como tal. Llegamos a la adolescencia, incluso los niños desde la primaria ya están con que quieren tener novia, ¿no? O a veces mencionan, hasta los cuántos años puedo tener novio. Pero a qué nos referimos con el noviazgo, ¿sí? Porque lo hacemos en automático una vez que llega alguien que nos agrada o nos gusta y pues no nos ponemos como a contemplar qué significa, qué se debe hacer, solo lo hacemos como de manera instintiva o repetitiva, que es estar con una persona, con una pareja que te gusta de manera voluntaria, ¿sí? Según la psicología dice que se considera el noviazgo aquella interacción voluntaria entre dos personas, las cuales una incluso un vínculo legal. Ambos de acuerdo, ambos tienen que estar de acuerdo para que se dé un noviazgo. Luego pasa de que hay, él es mi novio, pero no lo sabe, ¿verdad? Entonces, ahí no aplica. También tiene que haber una interacción un poco más intensa que la de los amigos, porque hay una expresión de afecto, hay una expresión física y también la parte sexual, ¿sí? Entonces, estos vínculos que desarrollamos con aquella persona que es de nuestro agrado, que escogemos para acompañarnos, para vivir una relación afectiva, un vínculo afectivo donde va implicada la parte sexual y que de alguna manera también prepara para la parte legal, para el matrimonio. Es un paso antes del matrimonio, ¿sí? Por ahí, este, hay quienes viven en unión libre, hay quienes están divorciados, cuando les preguntan cuál es tu situación legal, ¿no? Tu estado civil puede ser unión libre, casado, divorciado, separado o vivo. Bueno, parece ser que ya, este, aquí viene entrando el maestro Roberto. Maestro, ¿sí nos escuchas? Hola, sí, ya los escucho, perdón, es que no los escuchaba. Sí, no te preocupes, bienvenido, Roberto. Gracias, gracias, muchas gracias por muy bien, Roberto. Pues aquí les platicaba y les daba la definición de lo que es el noviazgo, ¿sí? Y en Centros de Integración Juvenil, pues trabajamos como parte de nuestra misión y de nuestra visión con enfoque de género. Quisieras compartirnos desde tu perspectiva, desde tu experiencia y tu área, ¿qué es el noviazgo? Ok, sí, claro, gracias. Mira, el noviazgo es cuando iniciamos una relación, este, evidentemente por consenso con alguna, con alguna otra persona, en donde pues tenemos ciertos, este, derechos, privilegios que justamente gozamos el, del, por el poder de estar en, en una relación con una persona, ¿no? Ok, ¿hay algún tipo de noviazgo? ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Este, noviazgos existen. Perdón, es que se corta y no, no escucho. Se corta y no escucho, no, no te preocupes. Cuando trabajamos en línea y cuando es en vivo, suelen suceder. Sí, perdón. Este tipo de cosas. Sí, los tipos de noviazgo, Roberto. Ajá, híjole, hay un montón de tipos, ¿no? Pueden ser exclusivamente, este, sexuales, posesivos, este, violentos, de relación abierta, este, hoy en día con los, sobre todo con las personas adolescentes, pues, ha habido una gran apertura a esto, ¿no? A lo mejor, este, los que somos ya de otras generaciones, pues, eran noviazgos más tradicionales, donde, este, tú hasta pedías permiso, ¿no? Antes con los papás y todo esto, pero ahora justamente las relaciones se han abierto tanto que, pues, existen un montón de formas ya de relacionarnos, ¿no? Incluso esto de noviazgo en algunos adolescentes y adolescentes ya no, ya ni siquiera se menciona la palabra como tal, simplemente andan. Sí, ha cambiado incluso hasta la dinámica de formalizar de alguna manera esta relación, porque entonces me ha tocado en consulta que les menciono, oye, ¿tienes novia o novio o pareja? Pues, no sé, o sea, me comentan así, no sé, llevamos como tres meses saliendo, pero a mí no me ha preguntado nada, ¿sí? Entonces, sí ha sido una variable en cómo se inicia una relación, y entonces queda como, como esa duda de si somos formales o no somos formales, ¿cierto? Sí, así es, como te digo, con el paso del tiempo, yo creo que se han ido redefiniendo justamente las relaciones y incluso, pues, te digo, ahora ya necesario es definirlo como tal para algunas, algunas personas, ¿no? Así, entonces, sí es importante que dentro de esta relación, independientemente de cómo es que se inicia, pues, tengamos claros los principales factores de la violencia. Ha sucedido que en muchas ocasiones viven en una relación violenta y no son conscientes de ello, o lo ven como algo normal. Por ejemplo, si me dice, oye, no salgas con esa falda, o no salgas, este, vestido así, ¿no? Tanto hombre para hombre. Entonces, me han comentado en consulta, no, pues, es que me cuida, o sea, esto es un cuidado. Como tal, como si la pareja realmente estuviera cuidando de su integridad y no se detectan como estos principales foquitos de violencia. Y, pues, me gustaría que empezáramos por la definición, si estás de acuerdo, de qué es la violencia en el noviazgo. Ok. Mira, la violencia en el noviazgo la pudiéramos definir como todas estas acciones, conductas, que generalmente son intencionales y que causan un daño en la otra persona. Esto es, puede ser de origen sexual, psicológico, físico, y evidentemente, pues, se comete en el contexto de una relación, pues, ¿no? O sea, en el contexto de una relación afectiva, en donde muchas veces hay un proceso de enamoramiento o amor, y, pues, el objetivo de la otra persona justamente es de alguna manera manipular, presionar o maltratar a la otra persona. Así es, dentro de las características de la violencia en el noviazgo, justamente es cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que causa algún tipo de daño, tanto físico, psíquico, sexual, entre cualquiera de los... porque hablando desde el enfoque de género, pareciera entonces que solamente nos referimos a la a la violencia que sufre la mujer. En este caso, ambas partes pueden sufrir violencia, ¿cierto? Sí, definitivamente no es una cuestión de género. Lamentablemente, sí, lo que te puedo decir es que evidentemente las estadísticas nos hablan que la mayor parte de la violencia sí la cometen los hombres. Yo sé que también las mujeres pueden causar violencia, pero ahora sí que las estadísticas hablan de un porcentaje mucho mayor en el caso de los hombres. Así es, entonces, en México las cifras van más dirigidas hacia la mujer, pero también existen datos donde también el hombre existe la agresión. También las recitamos. Algunas señales de alerta cuando uno inicia una relación de pareja, ¿cómo se pueden dar cuenta, cómo pueden ser conscientes de que hay datos o señales de alarma de que hay un nivel de violencia o que somos víctimas de violencia o incluso que estamos ejerciendo violencia y quizás no lo sabemos? Claro, yo creo que son señales bastante claras, bueno, algunas de ellas, ¿no? Pero por lo general empieza con algún tipo de control. Cuando en una relación de noviazgo iniciamos una relación en donde apenas nos estamos conociendo, estamos viviendo esta parte del enamoramiento, todo este rollo, muchas veces tenemos actitudes de control. Entonces, una de las señales que podemos identificar de forma inmediata es si la otra persona te intenta controlar. Esto puede ser a través de cosas como tan sencillas como los celos, por ejemplo, ¿no? Que de pronto en nuestra sociedad parece que es bastante aceptable esto de los celos, creo que lo mencionabas un poquito hace rato, que lo vemos incluso como una forma de demostrar amor. Entonces, yo pondría mucha atención en estos casos de cómo darnos cuenta, pues, si me quiere controlar, si me cela, si noto que me intenta manipular con algunas cuestiones emocionales, si me descalifica, si a veces me amenaza, si me juzga, o sea, si me ofende, me humilla, pues evidentemente son señales de que hay violencia en esa relación y que justamente va a ir creciendo, va a ir en aumento conforme pasa el tiempo. Así es. Muchos de los autoengaños que se dan dentro de una relación es justamente que se piensa que conforme vaya avanzando la relación, la violencia va a ir disminuyendo y no al revés. Piensan que, o se tiene esta idea o esta expectativa falsa de que entonces sí se casan, o entonces sí tienen un hijo, o entonces si sucede algo, la situación va a cambiar. Sin embargo, a lo que mencionas, esto es un problema que va de menos a más. Por eso es importante que estemos conscientes y podamos detectarlo para frenarlo a tiempo. Fíjate que hace algunos años, me gustaría compartirle a los radioescuchas, Roberto colaboraba en Centros de Integración Juvenil apoyando con un taller para los hombres en cuestión de género, de relaciones saludables, se llamaba así ayer, si mal no recuerdo. Y le regalaba a la comunidad y también al equipo lo que es el violentómetro. El violentómetro, si ustedes tienen manera de descargarlo, ahorita ya con el celular es muy fácil, ya no es necesario que alguien les entreguen un folleto. Si cargarlo es importante que lo memoricemos, porque ¿cómo voy a detectar un problema de violencia si no sé cuáles son los signos de violencia? ¿Sí? Si no tengo claro cuáles son esos niveles. Y, por ejemplo, en el violentómetro viene marcado desde cero hasta ya matar o mutilar. En este periodo donde se va, vamos, va incrementando la violencia, muchas veces no se dan cuenta las personas que están dentro de la relación. Hay una metáfora por ahí del sapo, del sapo hervido, no sé si la has escuchado, Roberto. Sí. ¿Sí? En esta metáfora del sapo hervido, justamente trata de que si a un sapo lo avientas de lleno al agua caliente, va a brincar para sobrevivir. Sin embargo, este sapo lo pones en una olla caliente, en el agua tibia, y va subiendo la temperatura de menos a más, el sapo tiene la capacidad de adaptarse y no se da cuenta en qué momento tiene que brincar cuando, pues, muere hervido. Con esta metáfora, ¿cómo podemos aterrizarla a este tema? Ok. Sí, bueno, yo me la sabía con una rana, pero al final es el mismo mensaje, este, justamente como este... La rana, sapo. Como este, acostumbrarnos de pronto a este tipo de tratos. Fíjate que a mí también en algún momento me parecía como este preocupante el por qué las personas seguían en una relación en donde había abiertamente violencia, ¿no? Pero creo que tiene varios aristas cómo explicar esta parte, porque de pronto tendemos a juzgar a las personas que están en estas relaciones pensando que, no sé si has escuchado este tipo de mitos, como ah, es que les gusta el maltrato, es que están tontos, tontas, no saben, todo este rollo, ¿no? Y eso lejos de ayudar a que estas personas salgan de estas relaciones, pues muchas veces nada más los estigmatiza, ¿no? Como personas que no son capaces de darse cuenta. Sí se dan cuenta. El detalle es que vivimos en una cultura que, por ejemplo, una de las explicaciones que le podemos dar a esto es el mito este del amor romántico. No sé si tú has escuchado sobre estos mitos del amor romántico. A ver, cuéntanoslo. Platícanoslo. Sí, mira, el amor romántico en nuestra cultura son todas estas cuestiones, este, conceptos que de pronto pensamos que son realidad en nuestras relaciones de amor, ¿no? O de, este, relaciones interpersonales afectivas. Por ejemplo, hay un gran mito acerca del amor romántico que dice que el amor todo lo puede, no sé si han escuchado esa frase, pero es una frase bastante común en nuestra cultura. Y cuando decimos el amor todo lo puede, pues nosotros pensamos que a través del amor podemos cambiar incluso a las personas. Muchas veces en las relaciones de pareja se cree que yo voy a cambiar a la otra persona, que le voy a poder hacer, este, no sé, un lavado ahí de coco guashi y a partir de mi amor esa persona va a cambiar y me va a dejar de, de violentar, ¿no? Porque sí nos damos cuenta de la violencia, evidentemente, cuando estamos en una relación. El detalle es que la cultura nos jala y nos dice que esto puede cambiar, ¿no? Eso es uno de los mitos, pero hay, hay, hay varios, ¿no? Es como, el otro es, este, que el amor, pues, todo lo puede, que, este, requiere que tú te entregues totalmente, este, de que mueve montañas. Todas estas frases, de pronto, hablan justamente de este amor, este, romántico, que en realidad muchas veces son mitos más que realidades, pues, ¿no? Y eso no nos permite a veces salir también de estas relaciones pensando que la otra persona va a cambiar. Así es. Y fíjate que una de las creencias, este, pues, expectativas y reales, por decirlo de alguna manera, justo tienen que ver con esto, ¿no? De que a lo mejor yo con mi amor esa conducta que tiene la agresiva se va a acabar. O también es que yo me lo gané, ¿no? Independientemente de la parte que sea violentada, aparecen muchos sentimientos de culpa con la afectada, realmente consideran que incluso se lo merecen. ¿Qué hay con esa otra parte de la pareja? Porque para que exista la violencia, pues, también tiene que existir esta otra parte. Sí, claro, este, ahora sí que es, este, responsabilidad de ambos, ¿no? En este sentido, pero justamente, pues, la otra persona va incrementando su violencia porque precisamente se da cuenta que lo puede hacer. Me explico, cuando nosotros estamos en una relación de violencia, pues, la violencia no inicia, así como decías justamente el ejemplo este de la rana en la olla caliente, pues, la violencia no inicia de golpe, es en una relación, sino que va escalando poco a poco. De hecho, pues, es una de las características justamente que tiene la violencia. La violencia tiende a incrementarse si no trabajas en ella, ¿no? Entonces, pues, para las personas que están en una relación así, pues, se vuelve como una especie de círculo vicioso justamente en donde están ambos de alguna manera jugando un papel, pues, ¿no? Sí, fíjate que este punto sí se me hace bien importante, Roberto, el identificar también esta parte de corresponsabilidad en el sentido de accionar, porque entonces esperamos que con el tiempo las cosas se curen mágicamente, ¿sí? O se corrijan de una manera mágica. Y me gustaría poner otro ejemplo, oye, con muchos, voyando con muchos cuentos. Este, el ejemplo de un celular roto. Si a ustedes se les rompe un celular en este momento en la pantalla, este, y lo guardan por ocho meses en su cajón, ¿se va a reparar? Pues, no, ¿verdad? Una vez que abras el cajón, ocho meses de entrar el mismo celular roto de la pantalla. Y muchas veces eso hacemos con los problemas, sobre todo con las problemáticas de pareja. Esperamos que con el tiempo se corrijan o se sanen mágicamente. Si tú no trabajas algo, no va a haber algún cambio. Fuera de esto, el problema se va a agudizar. Entonces, es importante que si quieren algún tipo de cambio en pareja para erradicar esta violencia dentro de la relación, pues comencemos a trabajar en ello. Depende de cada parte que inicie a dar ese paso. ¿Por qué es importante hablar de la violencia en el noviazgo en México? Ok, híjole, pues es sumamente importante porque precisamente en, ahora sí que en estas épocas en donde estamos hablando tanto de cuestiones de género, de masculinidades alternativas, de la violencia que existe hacia la mujer, pues nos hemos, o se han venido dando cuenta a los gobiernos que ya empieza a ser un problema social esto. O sea, ya no queda no solamente en que hay una chica o dos de la prepa sufre violencia en la, en el noviazgo, no, sino que esto ha ido escalando a tal punto que empieza a preocupar justamente a las, a los estados, a los gobiernos, porque se está volviendo un problema social que ya no solamente impacta en la vida de estas chicas o estos chicos, sino que impacta a un nivel social, en cuestión de salud, economía, cultura, en un montón de sentidos. Por ahí, este, justamente estaba revisando hace unos días precisamente para hablar de este tema de algunos, este, algunos datos que, que existen acerca de esto, que de hecho hay pocos datos en México, pero a nivel mundial sí hay un panorama un poquito más estadístico, ¿no? Por ejemplo, la ONU dice que tres de cada diez adolescentes denuncian haber sufrido violencia en el noviazgo. En México, más o menos, un 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años refieren a haber sufrido algún tipo de violencia psicológica, un 17% de tipo sexual y un 15% física. Esto es de las mujeres que sí logran identificar la violencia, porque ese es otro rollo, que muchas mujeres no, no identifican los ejercicios de violencia de sus parejas. Ok, ¿nos pudieras dar un ejemplo de cómo podemos identificar o cuál es la característica de violencia que menos se identifica? Claro, ¿las violencias más sutiles? Sí, mira, las violencias más sutiles son justamente aquellas que no son tan notorias como su mismo nombre lo dice. Cuando tú mencionabas el violentómetro, pues en el violentómetro, si lo revisamos, pues vienen violencias que son a veces bastante claras de notar, digamos, de alguna manera, porque si tú hablas de golpes, pues se nota un novetón, tú lo percibes, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de ejercicios de control, a veces estos ejercicios de control que tenemos las personas en una relación son sumamente sutiles, donde incluso la persona que recibe este control ni siquiera se da cuenta, ¿no? Como estas, a veces, bueno, perdón que hable de los hombres, pero de pronto es que es mi chamo, ¿no? Y me voy con eso, pero de repente he escuchado muchos hombres que justamente crean estrategias de control con sus parejas, aunque abiertamente no le llamen control, ¿no? Pero a través de manipular, de hacer sentir mal a la otra persona, obtienen lo que ellos quieren, pues, ¿no? A lo que ellas quieren, en su caso, también con las mujeres. Perdón, necesito conectar. Un ejemplo de, sí, un ejemplo de, por ejemplo, déjame la redundancia, es este, ay, es que si tú te vas con tus amigas a tomar un café, yo me voy a sentir muy solo. Y entonces uno pudiera pensar, ay, no puede estar sin mí, ¿no? Esto sería un ejemplo claro de control, ¿cierto? Sí, definitivamente sí. Otro ejemplo sutil, como este, Roberto, que digan, a ver, este. Ok, por ejemplo, los hombres que se enferman cuando sus parejas van a salir, ¿no? Este, que de pronto están bien y, ay, ya le dio el telele, ya, este, me siento mal, estoy deprimido, este, o lo que sea, justamente para que sus parejas no salgan en este caso, ¿no? Pero, o sea, pueden ser cosas incluso tan, ay, tan rebuscadas a veces que, que de verdad no les tomamos importancia y no les damos como que, este sentido de control, porque no lo vemos así. De pronto, en algunos ejemplos que me ponían hombres era de, este, pues yo no quería que saliera del trabajo ella sola porque trabajaba con otros hombres, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este hombre? Pues, este, así estuviera a, a 50 kilómetros de distancia, él iba por ella siempre a su trabajo, este, pero no por un rollo de cuidarla, sino por un rollo de vigilarla, ¿no? Ok, entonces, una misma conducta puede ser un tipo de violencia dependiendo de la intención, porque entonces a veces podemos percibir justo por esto, ¿no? Dices, ay, qué novio tan lindo porque diario va por ti al trabajo y resulta que no lo hace porque le interese tu bienestar o que te vayas en camión, sino porque hay una cuestión ahí de celo, de vigilancia, y entonces, este sentimiento, este concepto lo cambia, transforma esa atención a un signo de violencia. Aquí, si nos vamos en la misma sintonía. Sí, sí, justamente es eso lo que tú mencionas, es muy acertado. Los, este, las intenciones que tenemos con nuestras actitudes o conductas son lo que determina si es violencia o no. No, evidentemente hay que ser muy honestos con nosotras y nosotros mismos en este aspecto, ¿no? Que tanto mi conducta es, es porque genuinamente yo quiero un bienestar para la otra persona o, en realidad, pues lo único que quiero es calmar, este, lo que yo estoy sintiendo, como en este caso celos, ¿no? Puede ser. Así es, y pues sobre todo no normalizar los celos. Los celos, ¿en qué momento comienzan a ser agresivos? Comienzan a ser un factor de agresión. Desde el momento en que se sienten, o hay algún nivel que tú dices, no, a partir de aquí ya estamos hablando de violencia. No, yo creo que los celos son violencia por definición. Los celos no tienen que ver con el punto que, creemos que este rollo es inseguridad de la persona, falta de confianza, todas estas cosas con las que de pronto queremos enmascarar los celos. Pues en realidad los celos son control, no hay otro sentido más que eso, pues yo quiero controlar a la otra persona, quiero controlar con quien habla, a quien ve, a quien le dirige la palabra, quiero controlar a la otra persona. Y lo externo a través de estos celos románticos, que lamentablemente, como dices, Miriam, sí están muy normalizados, porque si tú ves una película romántica, lo voy a poner entre comillas, pues ahí los celos parece que es parte del día a día, ¿no? O sea, si no celos a tu pareja, entonces no la quieres, o si no le haces una escena de celos alguna vez a tu pareja, quiere decir que nunca has estado en pareja, ¿no? Porque tenemos tan normalizadas estas conductas que justamente hacen que de pronto en una relación de pareja o de noviazgo, pues pasen desapercibidos porque lo vemos en todos lados. Pero a tu pregunta, para mí eso ya en la entrada es violencia. Es violencia, ya el solo hecho de sentir esa inseguridad de la otra parte, de controlar, ya estamos hablando de un grado de violencia dentro del noviazgo. Y no solamente lo vemos en las películas, sino también en toda la información que tenemos a nuestro alrededor. Ahorita que mencionaba celos, a mí se me vinieron por lo menos tres canciones, donde habla de los celos, me hacen daño, me enloquecen, otra de celos de tus ojos, bueno, y un montón de canciones de celos que entonces realmente hasta te las dedican en serenata y tú, ajá, este, lo ves hasta con cierta gracia, ¿no? Con cierto, lo aceptas de tal manera justo por la información que se tiene. Por eso es importante retroalimentar este tipo de charlas como medida preventiva, porque cuando creemos que en una relación ya hay violencia, es cuando ya hay golpes que se notan. Me ha pasado en consulta que le digo, ¿sufres violencia dentro de tu relación? Y me dicen, no, no, pues nunca me ha cacheteado ni nunca me ha pateado. Únicamente en automático, y esto es muy, muy común, en automático se van a la violencia física como tal, pero la violencia física en los mayores. Y todo lo que está antes, pues no se percibe así. Vamos a pasar a la parte de los saludos. ¿Te parece bien, Roberto? Me gustaría... Sí, adelante. Mencionar, Samuel Rojas, saludos al programa Temazo el día de hoy. Gracias, Samuel. José Luis Ramírez, saludos a mi ciudad. Saludos. Saludos a mi ciudad. Y también quiero preguntar a mi ciudad cada miércoles. A Julia Enriqueta, que también nos está escuchando. Y a nombre... También a Valentina Hernández, que nos escucha por ahí. ¿Quisieras mandar algún... Bueno, sí, le quiero mandar un saludo a mi hija, Sofía, que espero después me escuche ya cuando salga grabado esto. Sí, claro que sí. También lo pueden sintonizar por YouTube a la hora que ustedes quieran. Les pido que nos sigan en nuestra página de SIG Tlaquepaque. Ahí también pueden conectarse a escuchar este tema, que considero que es de gran aportación para el tipo de relaciones que se van desarrollando en la actualidad, que ha ido en incremento. Y pues que nunca es tarde para empezar a trabajar en la violencia en el noviazgo. Muy bien, Roberto. Entonces, en estas señales de celos, de control, pues también pasamos a otro tema que hace un boom, que es el ciberacoso. Y, este, no me dejarán mentir, ¿a quién no le han estalqueado alguna vez? A ver, los que nos están escuchando, ¿ya le estalquearon mi celular a su pareja? ¿Ya se metieron a sus redes sociales? ¿Con qué finalidad lo hicieron? ¿Sí? Y, por ejemplo, este, ¿hasta qué punto es sano? ¿Hasta qué punto es acoso? ¿Qué pasa con esta cuestión de las redes virtuales, mi estimado Roberto? Y fíjate que es un fenómeno que ha venido creciendo alarmantemente justamente porque, pues hoy en día, todas las personas, o la gran mayoría de las personas, tienen un teléfono celular, tienen conexión a internet. Y esto significa que nuestros datos, pues ya están, pueden llegar a ser de dominio público incluso, ¿no? Entonces, evidentemente, esto ha ido aumentando. Bueno, ahorita que mencionabas estalquear, digo, me gustaría como decirles, pues, ¿qué es estalquear, no? Porque de pronto nos quedamos con estas palabras y dicen, ¿y qué significará estalquear, no? Pues estalquear es revisar justamente ya sea el teléfono en físico de la otra persona o revisar sus redes, su Facebook, su muro, sus publicaciones en línea, justamente como una manera de espiar a la otra persona a través de las redes, ¿no? Entonces, sí es un fenómeno muy común y que incluye un montón de cosas, ¿no? O sea, tanto espiar en el teléfono como, por ejemplo, exigirle a la persona, bueno, a la pareja, que no sé si a alguien de ustedes les ha pasado, pero que te exige que le mandes tu localización, ¿no? Me ha pasado con hombres que le exigen a su pareja, o una foto exacto, ¿no? Y les dicen a su pareja, ok, está bien que vas a ir con tus amigas, bueno, pero me mandas tu ubicación siempre. Y fíjate ahí cómo está el control de pronto, ¿no? Es para yo estar tranquilo de que no te pasa nada. ¿Será que este es para estar tranquilo o es para una forma de saber en todo momento en realidad dónde estás, no? También he escuchado mucho que le piden permiso a la pareja, ¿puedo salir, mi amor, con mis amigas? ¿Sí? O que la pareja, en este caso, lo he escuchado a los hombres, no, es que yo no soy violento, yo sí era mi mujer. Perdón, te perdí un momentito, Miriam. ¿Me perdiste un momento? Sí. ¿Qué pasa con estas mujeres que de repente le piden permiso al marido o al novio para poder salir con sus amigas? O donde el novio, sobre todo, yo lo he escuchado en hombres, también he escuchado en mujeres, pero justamente sí lo he escuchado más en la parte masculina, donde dicen, es que yo sí dejo salir a mi mujer. Entonces, de repente yo me quedo así como que, ¿qué pasa ahí? El famoso yo sí dejo, ¿no? O sea, como si esto implicara que entonces tú sí das esta libertad, ¿no? Como si nosotros fuéramos capaces de dar esta libertad a las otras personas o no. Pues al final las personas son más libres, este, pero evidentemente en una relación de pareja de pronto confundimos esto y pensamos que las otras personas son de nuestra propiedad, ¿no? Entonces, sí, volviendo un poquito a lo del ciberespacio, justamente, ahí hay un montón de violencias que están empezando a darnos cuenta, o el ciberacoso, de que son violencias justamente porque tienen un componente de control en las otras personas. Entonces, es algo que sí, lamentablemente, pues se está viendo como un fenómeno que va completamente a la alza, ¿no? Así es, y de ese tema de ciber, que se da dentro de la relación de noviazgo, debo aclarar, y se da mucho, incluso por ahí, este, en esta parte que normalizamos también la violencia cibernética, hay por ahí un programa, que no quiero decir el nombre, pero que te pagan dinero si revisas el celular de la pareja mientras la otra persona ve, este, esta, que, oye, te doy 500, si revisamos el celular de la pareja frente de ti, ¿sí? O también, otra cosa que sucede es que una vez que termina la relación de noviazgo, entonces, de repente existe el sexting, ¿sí? ¿Te parece que abordemos ese término? Ok, sí, mira, este, el sexting lo podemos ver como todo este intercambio justamente de contenido sexual o erótico o afectivo erótico que podemos tener con otras personas. ¿Cuándo se convierte un problema? Porque de pronto no es satanizar el sexting como tal, sexting muchas parejas lo practican hoy en día a través de las redes justamente porque hay este intercambio, ¿no? Se mandan fotos o a lo mejor, este, platican de cuestiones sexuales a través de los dispositivos, todo esto. El problema es justamente como tú lo decías, cuando hay un contenido o un material que, este, que tiene un origen sexual y que alguna de las dos partes comienza a amenazar a la otra persona con publicar este material. De hecho, hoy en día ya es un delito esto. Ya no nada más es violencia, sino que ya está tipificado como un delito y se puede denunciar. Ok, ahorita más adelante me gustaría que habláramos de este tipo de leyes, que supiéramos también en qué estamos incumpliendo, si estamos incumpliendo en un delito o no. Y por aquí me preguntan si es tóxico enojarse por los likes de tu pareja en otras publicaciones de mujeres. Así me hacen la pregunta, los radioescuchas, a ver, ¿qué opinas al respecto, Roberto? Fíjate que no me gusta usar la palabra tóxico, se me hace así como que ya se ha banalizado tanto esto que a todos le decimos tóxico, ¿no? A todas las conductas tóxicas. Y ojo con ello porque de pronto creo que también se ha utilizado mucho para satanizar las conductas de las mujeres. Cuando las mujeres tienen una conducta de celos o de reclamo hacia el hombre inmediatamente, ah, es que es bien tóxica, ¿no? Y justamente este tipo de cuestiones socialmente las vamos adaptando y después se nos hace bien normal decirle a una mujer tóxica. Entonces, por eso a mí no me gusta usar ese término, pero creo que no es sano, yo lo cambiaría por la palabra, ¿no? Creo que no es sano el estar justamente revisando qué ve tu pareja, porque para empezar habla de que pues no tienes confianza en esa pareja. Y además, pues evidentemente si te molesta, pues es la pregunta como para qué entonces buscarle en ese sentido, ¿no? Si tú no sientes confianza hacia tu pareja, pues habría que trabajar en ello, porque no sientes confianza y qué es lo que estuviera pasando. Pero pues ahora sí que de que no sirve pues estarnos ahí haciéndonos picadillo el hígado, como dicen. ¿Qué consejo le darías a esta chica que me hace esta pregunta? De que se enoja porque le da like su novio a otras mujeres. ¿Qué representa para ella eso primero, no? O sea, para ti, ¿qué representa el hecho de que tu pareja le dé like a otra mujer en sus publicaciones? ¿Qué significa para ti? Porque puede ser que para tu pareja no signifique más que eso, un like. Puede ser que esté coqueteando, puede ser tantas cosas, pero eso lo tiene que definir ella. Primero, ¿qué significa para ella que su pareja haga esto? Yo siempre les recomiendo que cuando existan estas dudas, confusiones, pues siempre nos acerquemos a nuestro psicólogo, psicóloga de cabecera, para que nos ayude a desenmarañar justamente todas estas ideas, pensamientos que traemos en la cabeza y le podamos dar un orden, ¿no? Porque, insisto, o sea, tenemos que entender cuál es el significado de ello, pero para ti o para nosotros. No sabemos muchas veces con qué intención lo hace la otra persona, pero para ti, ¿qué significa eso? Así es, pues trabajar este tema de la inseguridad, vamos, porque al final de cuentas es un indicador de que hay inseguridad y justamente como lo mencionabas en un inicio, ¿no? A lo mejor pudiera parecer que es porque me interesa, porque te quiero mucho, pero es esa necesidad de controlar para disminuir un malestar, ya se convierte en violencia hacia la otra parte. Hasta ahí creo que sí queda más o menos entendido. ¿Cómo podemos identificar la violencia económica dentro del noviazgo? ¿La violencia qué, perdón? La violencia económica, porque también hablábamos de la física, de la sexual, pero también existe la violencia económica. ¿Cómo podemos identificarla? Sí, la violencia económica tiene que ver ya con el control o con modificar aspectos económicos de la otra persona, en donde se ve afectada su supervivencia de alguna manera. Esto podríamos traducirlo como conductas encaminadas a controlar el ingreso de la otra persona, o quitarle su dinero, o manipular a través del dinero, o mintiendo acerca del dinero. Claro, en los grupos con hombres es muy común que ellos tengan oculto, por ejemplo, cuánto ganan y no se lo hacen saber nunca a su pareja. Hay parejas que tienen 30 años juntos y ella no sabe cuánto ha ganado su pareja en todo ese tiempo, o sea, porque solamente le dice, dice, ah, yo al mes gano tanto y de ahí te voy a dar tanto y confórmate con eso, ¿no? Entonces, la violencia económica tiene que ver cuando hay un control justamente de los recursos de la pareja y yo utilizo eso para controlar algo en la relación. Ok, entonces, el no decirle a tu pareja cuánto ganas, ya estamos hablando de una violencia. Yo creo que sí, miren, porque justamente, de nuevo, y va mucho en ese sentido, tiene que ver con control. Yo quiero controlar la relación a partir de esto, porque si ella no sabe cuánto gano, pues yo puedo no hacerme responsable de muchas cosas, ¿no? Ok, entonces, volvemos al mismo punto, es el trasfondo de esto, así es que ya saben mujeres o hombres y no en cuánto gana su pareja, pues hay que, hay que echarle una revisada a cómo anda nuestra, nuestra relación. Hay algo también que es muy común que, salte de tocar, mija, yo te mantengo. ¿Les suena esta frase? Claro, por supuesto, es súper común también en los grupos con hombres que prefieran que sus parejas estén en casa, ¿no? Y también, de nuevo, esto es revisar con qué intención quiero yo que se quede mi pareja en casa, ¿para qué quiero que se quede en casa? La primera respuesta muchas veces, ah, pues que se encargue de la casa y de los hijos, ¿no? Pues sí, solamente que, o sea, no dudo que también tenga ese trasfondo, pero además esto impide el desarrollo de la otra persona y por lo tanto no me preocupo de con quién trabaja o con quién no trabaja, si es independiente o si no es independiente, si es capaz de salir adelante una sola. O sea, hay muchos mecanismos de control en esto cuando los hombres le pedimos a las parejas que se queden en casa y nosotros salgamos a trabajar, ahí sí es como la máxima de la economía, de la violencia económica. Perdón, cuando es al revés, cuando la pareja se enoja porque el marido le da dinero a la mamá, ¿ahí qué pasa? ¿Quién tiene la razón, vamos? ¿Ella de enojarse porque el novio le da dinero a la mamá o él porque la novia quiere controlar a quién le da su dinero? Aquí estamos como en una situación también muy común. Sí, claro. Es que todo tiene que ver también con los acuerdos previos que hay en la pareja. Nosotros cuando vivimos en pareja debemos también entender y darnos cuenta que pues va a haber una convivencia y que para que la convivencia sea lo más adecuada posible vamos a necesitar de acuerdos porque somos dos personas completamente distintas, con familias diferentes y con necesidades distintas y diferentes, ¿no? Entonces, si el acuerdo es que podemos ayudar a la familia en la cuestión económica, pues no habría por qué enojarse. Pero si tú nunca hablaste de esto justamente en la etapa del noviazgo, muchas veces donde vamos iniciando, pues cuando se presenta una situación así, pues resulta que una de las dos partes se enoja porque no están en los acuerdos. Los acuerdos, aunque a veces suene poco romántico, son necesarios justamente para que una relación tenga posibilidades de éxito. Porque si tú no hablas de las cosas incómodas antes de empezar a vivir, por ejemplo, con una persona, pues te van a surgir este tipo de cosas que de pronto dices, ¡ah, caray! ¿y por qué le dio dinero a su mamá si no habíamos quedado en eso? No, no habíamos quedado en eso. Pero si ya está establecido en un acuerdo, oye, tú puedes ayudar a tu familia y yo puedo ayudar a la mía, no debería de haber bronca, ¿no? Hay bronca cuando el acuerdo no está antes. Ok. Bueno, Roberto, ya para ir concluyendo el tema, se nos pasó rapidísimo la hora. Creo que es un tema muy importante y creo que con tu experiencia y desde tu enfoque nos has enriquecido bastante. ¿Cuáles son los 10 conceptos o los 10 detonantes que nos pueden ayudar a identificar y prevenir la violencia en el noviazgo? ¿A identificar y a prevenir? Ok. Mira, si lo podemos poner así como 10 cosas por las cuales yo me preocuparía, una sería la primera, que te cela. Otra sería que te intente controlar en cualquier sentido. Una tercera la podríamos poner si te intenta manipular. La manipulación tiene que ver con lo emocional. Otra sería si te descalifica. Esto es, si lo que tú dices o comentas o quieres para la otra persona no es importante, aguas. Creo que es una señal bastante grave de que puede haber violencia en la relación. Otra cosa es que te sientas intimidada o intimidado por la otra persona. Que te intimide, que te dé miedo cómo vaya a reaccionar la otra persona. Otra puede ser que te amenace. Que te amenace con irse, que te amenace con que te va a dejar, que te amenace con que te va a engañar. En cualquier tipo de amenaza estamos hablando de alguien que evidentemente utiliza la violencia como forma de relacionarse. Si te juzga, si te dice loca o loco, o si te dice que estás en tus días, ni tú te aguantas. Ese tipo de actitudes, conductas que de pronto se llegan a tener en una relación, justamente nos habla de una violencia ahí en ella. Otra cosa creo que pudiera ser si te ofende constantemente. Si tú te das cuenta que constantemente hace bromas acerca de ti, te ofende con estas bromas, hace que incluso delante de la familia te pone apodos ofensivos. Eso es otra señal que justamente tiene que ver con violencia. ¿Cuántas llamamos? ¿La infidelidad es violencia, Roberto? Por supuesto. Fíjate que muchos hombres nos preguntan esto, ¿no? ¿Es violencia la infidelidad si me protejo, por ejemplo? Nos dicen, o sea, si yo tengo contacto sexual con otra persona, pero me protejo, ¿es violencia o no? Y lo que les decimos es que sí, evidentemente es violencia. Porque justamente en estos acuerdos implícitos que hacemos al iniciar una relación, al menos en nuestra cultura, pues son parejas monógamas, a menos, a menos que tú lo hayas hablado previamente y le digas yo quiero estar en una relación abierta en donde cada quien puede tener otras parejas, ¿no? Ahí es válido. Pero si el acuerdo previo no está e implícitamente estamos en el entendido de que somos solamente ella y yo, monógamos, gracias, pues evidentemente va a haber un acto de violencia cuando tú faltes a esta parte, ¿no? Porque, pues si no fuera violencia, pues no lo ocultaríamos. Exactamente. ¿Algún consejo, qué hacer, a dónde acudir en caso de vivir violencia en el noviazgo? Ok, yo creo que ahí sí hay varias cosas, ¿no? Bueno, una, yo, si tú detectas como que varias de estas señales de las que ya hablamos en tu relación, yo lo primero que te diría es, pues deja esa relación. Evidentemente suena más fácil que hacerlo, ¿no? Pero si tú no te consideras capaz de dejar esta relación, entonces hay que pedir ayuda. Primero, a nuestro primer círculo social, que es la familia. Hablar con la familia, platicar, hablar sobre lo que te está pasando, que tú estás notando estas cosas y que necesitas apoyo emocional. Hablarlo con tus amigas, tus amigos, con personas que te quieren, con personas que te rodean, que están en esta red social que tú tienes, ¿no? Si esta red social no está tan clara y presente, entonces busca ayuda profesional con algún psicólogo o psicólogo. Yo les recomendaría que fueran con alguien que tenga perspectiva de género. O sea, que revise estas cuestiones justamente que tienen que ver con el género, entre hombres y mujeres. Porque lamentablemente muchas veces cuando vamos con un psicólogo o psicóloga, sin demeritar a nadie general, muchas veces pues terminan de alguna manera justificando estas violencias a partir de hacernos responsables a nosotros. Y eso me ha pasado mucho, ¿no? Entonces, yo sugeriría esto, que busques una perspectiva de género. Si no encuentras de forma particular, existen instituciones como DIF, existen instituciones como SIG, que justamente manejan la perspectiva de género y que pudieran quizás canalizar si no se puede ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay lugares a los que asistir, solamente que pues sí hay que buscar esta ayuda. Así es, Roberto. Y ya para ir finalizando, dentro de los principales motivos con los que está mezclada la violencia y el noviazgo, tiene que ver con el uso y abuso de sustancias. Justamente el abuso de sustancias altera nuestra capacidad de decidir y nuestro control de impulso. Cuando constantemente hay consumo y la pareja reclama, bajo los efectos de la sustancia, es donde mayor se suele dar un grado de violencia tremendo, donde pueden llegar al abuso físico o incluso sexual. Entonces, en esta correlación que existe entre el tema de hoy y el abuso de sustancias, pues también habría que detectar si esto es un papel fundamental en lo que está sucediendo en nuestra relación y pues entender el consumo de sustancias. De lo contrario, por mucho que trabajes la violencia, si no estás en tus cinco sentidos, difícilmente vas a tener una capacidad de autocontrolarte. Y no solo por la parte del consumidor, sino que la pareja se vuelve coadicta, súper al pendiente, con ansiedad y con todos los síntomas del consumidor, pero sin consumir. O estar muy al pendiente de si ya llegó tarde porque ya consumió. Y lo hueles y le caen las bolsas a ver si encuentras algo. Entonces comienza a tornarse en una relación violenta por ambas partes de diferentes modos, donde aparte existe el problema de consumo. Es importante siempre, como lo mencionabas, tener a nuestro psicólogo de cabecera. Si no existen instituciones o existen psicólogos especializados como Roberto en el área de género y sexualidad. Así que ya saben, si tienen alguna duda al respecto, pueden buscarlo directamente. ¿Hay alguna red, alguna página donde te puedan seguir, Roberto? Ok, no tengo una página como tal, digamos, institucional, sino más bien serían mis redes particulares. En Facebook estoy como Roberto Fierro. Y si hay alguna duda, pregunta, ahí con gusto la pueden hacer y ya les respondería yo ya en lo privado. Muy bien, pues ya para cerrar nos manda saludos Julia Núñez, que pone excelente programa. Muchas gracias por sintonizarnos. Espero que este tema les haya sido de utilidad. Quiero mandar un saludo también a Patti de Orizaba, a Sheila, a Jackie, que también nos están sintonizando. Y al equipo de CICLA, que también nos sintonizan. Y a la Centro de Integración Júbrica de Promoción y Difusión. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado. ¿Algo con lo que te quieras despedir y cerrar el día de hoy, Roberto? Sí, me gustaría recomendarles a todas las personas justamente que no esperen a que la violencia aumente. Que en los primeros indicios de que la otra persona te está violentando, lo ideal es dejar esa relación. Evidentemente es muy difícil que mejores si la otra persona no recibe ayuda y si no recibes ayuda tú. Entonces no esperes a que pasen cosas peores. Sería eso. Pues muy buen punto el que mencionas. Comenzar a arreglar, comenzar a trabajar en resolver esta situación. Y pues con esto nos despedimos, agradeciéndote tu espacio. Gracias de parte de Rosalba Rodríguez, quien menciona que por hacer posible este espacio con tu experiencia. Y pues muchas gracias. Con esto cerramos el tema de hoy. Y ya saben, pueden dejarnos dudas y sus comentarios en la página de la institución Tlaquepaque. Si les gustó el programa, pueden compartir el link o nos pueden ver desde YouTube. Con esto cerramos agradeciendo a todos los radioescuchas. Hasta luego. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!